¡Suscríbete al canal! Lo que se ha hecho en este colegio es un excelente ejemplo de colaboración entre el gobierno, el auge, la alcaldesa, los padres de familias y ustedes chicos mismos, todos poniéndonos en el mismo esfuerzo, todos trabajando juntos para poder mejorar las condiciones que todos tenemos para aprender. Y eso hay que felicitarnos. Este es parte del proceso de reforma educativa en la cual estamos trabajando de la mano con los maestros para dar una mejor atención a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y es parte del proceso de inclusión social, generar oportunidades en el rubro de educación para que los chicos y chicas que tenían infraestructura defectuosa o no acorde con los retos que hoy día demanda una educación de calidad, acompañados por el Estado, por el gobierno central puedan tenerla. Tenemos que seguir trabajando, Jaime, para avanzar en lo que es colegios competitivos, colegios dignos para nuestras familias.